La razón del por qué los japoneses son muy fuertes en el movimiento internacional de círculos de control de calidad obedece a que ellos entienden que los círculos de control de calidad no son equipos de mejora, sino son círculos de estudio. Y eso hace una diferencia muy importante en las organizaciones, es decir, lo que las organizaciones en particular asiáticas, no solo japonesas, entienden es cómo poder reservar una o dos horas a la semana para que las personas puedan estudiar, estudiar de manera colectiva en equipos, en círculos de estudio. Obviamente lo que se busca también es completar una matriz de competencias, pero también es dotar a las personas de herramientas de medición, herramientas para poder detectar problemas y resolverlos en el área de trabajo. Y el ser humano es muy inteligente, todo lo que aprende eventualmente lo quiere aplicar, y es por eso que los círculos de calidad empiezan a resolver temas, problemas de sus propias áreas de trabajo. Entonces, yo les pregunto, ¿no es importante seguir teniendo grupos de estudio dentro de las organizaciones, sobre todo en el 80% del personal que las conforma? Yo pienso que sí. Entonces, no es necesario pensar que los círculos de calidad tienen que utilizar solo un tipo de herramientas o solo un tipo de solución de problemas. Son círculos de estudio que con el tiempo, pues pueden irse certificando en diferentes niveles y pueden utilizar diferentes modelos, pero velan, eso sí, por la calidad de los productos y servicios de una organización. ¡Gracias! ¡Gracias!